Me oye, ajá, yo sé que esto de cantar es como jugar un billete de la lotería Pero, está bien, yo lo voy a seguir jugando todos los días Ajá La gente dice que, lo que está pa' ti, nadie te lo quita Yo aprendí en la vida que si una persona habla de ti, es porque te tiene pendiente Lógico Yo voy a hacer lo que tengo que hacer JMX, JMX, estoy ready, ok Yo solo en este mundo, sufriendo cada segundo Mientras más trabajo, más me hundo Aunque dicen que la vida gira y el mundo es redondo Yo he de sufrir, llegué hasta el fondo y lo escondo Cuando veo pasar el año sin poder lograr mis metas Saco el mic del closet, tiro el zafa con las letras que dibujo Entre líneas, con tinta azul, yo yo narro Que solo quiero ser cartante, que no quiero casa y carro Para llenarle ojos a la gente humilde como yo Yo hasta juro por mi madre, vaya usted si me creyó La falta de recursos me tiene el bolsillo grave Pero eso no evita que yo escriba y te lo grabe No se cansa mi esperanza del que triunfa persevera Se ve muy fácil pero si tú supieras Lo difícil que subir sin disquera Yo voy cantando por la acera Hoy no he dormido, no me importa regalar algo mío Nada valgo cuando salgo cosas que ya la he sufrido por largo tiempo Y lo que busco no encuentro pero no me voy a quitar Hoy no he dormido, no me importa regalar algo mío Muchos estilos me celebro a prensa Tengo a los que no corrían volando por las fensas En mi defensa de lo malo me proteje No deje que yo agarre y me acoteje Nunca estuvo un manager que me aconseje Siempre con un mismo teje Hoy en día yo soy el eje desde movimiento He sido víctima de engaños A veces quiero morir porque a mi abuelo yo lo extraño Para mi lágrimas no hay paño Escucha esto por un año Yo canto lo real y todo lo que estos raperos no ven En África hay muchas manos necesitando que le den La droga se come a la gente con la mente floja Oyen disparos, ahora la camisa blanca es roja Y a veces miento, digo que estoy feliz, contento Pero por dentro muero Y lo que busco no encuentro Pero no me voy a quitar Hoy no sé de dónde vengo Ven y con lo que yo trae Y lo que busco no encuentro Pero no me voy a quitar Esta cena dedico a familiares y demás amigos Dios mío, en ti confío Veremos que consigo, yo me intrigo Sé que hay gente que quiere ver que yo llegue Pero sé que tengo muchos rezando Que yo no pegue en una sola Mi música se vende, no se drola Voy a mandar un millón de discos pa' PR En una yoga, dale a play Yo no sé si yo violé la ley Me hacen pulla como un ego El escogido y el liceo, el kiskeya El tiempo pasa, surgen estrellas Que yo soy una de ellas, lo demuestro Antes de dormir, lezo al padre nuestro Al día siguiente, chequea Como el sonido, lo secuestro a muchas barras Y a YMX pone a llorar guitarra Dame un favor, dile a fulano que no grabo en pistas Si arrasque, si escribo Yo no hablo, dile Fibo Tengo cuarto de bolsillo, pago, no pido recibo Ok, ok, ya YMX, RD No me envidien que yo no tengo nada Y antes tenía menos Pero era feliz Yo no entiendo ¿Qué hago? Estoy dedicado pa' toda esa gente que quieren verme mal Yo a diferencia de ustedes Me gusta verlo progresar Cosas mías, no sé Yo soy así Así me criaron Oye De corazón pa' toda la gente que oye el movimiento dominicano La música urbana Tremendo Dime a ver Oye Sammy Junito, Ricky, Freddy, José Ok